Buenos Días Aprenderlo El Día Internacional del Niño y la Niña y el cual pues se conmemora no solo para reivindicar los derechos de los niños y las niñas sino también el poder conocer como esto ha venido cambiando porque también el mundo ha venido cambiando todas las diferentes situaciones la tecnología y mucho más y que mejor poder hablar de esto Heysel, buenos días Muy buenos días, gracias por la invitación siempre un placer estar por acá y si pues como mundo cambiante con tantas tecnologías ahora luego de la pandemia que marcó pues una aceleración sobre todo en países como el nuestro en el tema del uso de la tecnología pues ahora tenemos a las niñas y los niños con más acceso con más dispositivos, con más acceso también al internet entonces se hace necesario poder poder tener campañas y poder dar a conocer la importancia de poder proteger a las niñas y estos entornos digitales especialmente ahora Oye, yo creo que aquí se vuelve un choque generacional fíjate y la vez pasada platicaba con mi esposa y hablábamos con un grupo de amigos de que nosotros venimos de una generación muy diferente o sea, una generación en la cual no existía cuando tratamos menos de 10 años el Atari lo más tecnológico que podía haber porque el teléfono todavía era diferente pero no existía lo que hoy está que obviamente si ya tu niño o niña está en kinder y por pandemia tuvo que estar en videollamadas en clases por video desde ahí cambió toda una opción y una situación en la cual si no le dabas teléfono cuando le dabas tablet cuando le dabas computador le tenías que dar ahora o sea, ya te viste como que esforzado yo soy uno o sea, yo no tenía nada de eso a mi hija y me vi forzado porque ni modo tenía que recibir un clases de mini virtual o sea, ¿cómo esto viene a cambiar todo lo que nosotros creemos que era bajo un derecho que se volvió una obligación por educación y que luego se convierte en una formación que tenés que crear límites y que te permitan dar seguridad a esto por favor claro que sí, esto es importante porque al final creo que uno de los elementos más importantes de esto es la privacidad en línea ¿verdad? tenemos que recordar que así como nosotros los adultos tenemos derecho a la protección de nuestros datos pues de igual manera también los niños y las niñas tienen este mismo derecho también en esta parte pues es importante que además de los límites ¿verdad? poder educar hacer uso del término la alfabetización digital con todas las niñas porque además del tema de poder brindarles herramientas en este caso ¿verdad? serían herramientas para que ellos puedan protegerse también es herramientas para que puedan conocer todas las formas de violencia que hay en línea de la misma manera que las personas adultas recibimos acoso recibimos cualquier tipo de hackeo cualquier tipo de robo de información pues también los niños están y los niños y las niñas están expuestos a todas estas formas de violencia también al final el ciberacoso el tema del ciberbullying también entonces en este caso pues lo importante es poder brindarles herramientas que a ellos les permita poder entender cómo funciona el internet que es lo primero ¿verdad? poderles enseñar que lo que queda en internet queda prácticamente que para siempre en el internet ¿verdad? el segundo punto pues también es ver que ellos tengan herramientas para poder conocer cuando una información es verídica qué sitios son sitios seguros por supuesto pues también la guía de los padres en este caso es fundamental ¿verdad? no es solo darle el dispositivo al niño no es solo darle la tablet la computadora y el celular también es estar con ellos enseñándoles cómo es la forma en que se deben de utilizar porque también tienen que aprender a hacer un uso ético también del internet porque pasan a estar en clases por ejemplo pasan a estar en chat de las mismas cosas de salón de sus amigos y también tienen que saber cómo relacionarse y cómo participar no solo activamente sino que también dentro del marco de respeto para también que ellos no caigan en estas prácticas también poder ellos puedan reconocer que es un problema y puedan también ellos reconocer qué deben y que no deben hacer durante sus estadías en el uso del internet yo siento aquí cuando hablamos del derecho de la niñez obviamente también hay que involucrar a los adolescentes y obviamente esto es una protección que te tiene que agregar para una cobertura y seguridad como ya decíamos de los derechos de información de la seguridad que tiene que tener el niño o niño adolescente que está navegando que está haciendo una labor dentro de la red pero también siento que ahora nos sentimos un poquito más vulnerables porque a un adolescente le puedes hablar y el adolescente ya tiene como que más conciencia o viveza de saber por dónde puede venir un mensaje malo pero yo y las niñas todavía menor de 10 años que están en los que son tremendos pero hay que darles una guía como les decía algo muy importante que los padres estén ahí a la par o los que estén viendo yo siento y algo que he tomado en el mundo es que nuestra casa se vuelve como un intranet porque obviamente mi hija o quiere tocar algo y no puede entrar en ningún lado o sea solo es lo que está ya dirigido para poder estudiar es una de las cosas que uno tiene que tomar conciencia pero la ley también te habla o mejor dicho nosotros tenemos un marco legal si hay un marco legal que por las situaciones que se ha hecho por pandemia 5 años se volvieron en un año en un avance que tuvimos que hacer 6 meses mejor dicho existe una protección para esto porque desde el uso de la información de un niño y una niña que lo ocupan desde un colegio que lo ocupan desde un sitio de estudio o el poder mandar información hay una protección en un marco legal para ellos si claro que si porque al final ellos vienen siendo también ciudadanos del país pues y por supuesto que el ser menores de edad están mayormente protegidos el bien jurídico que se protege aún es mayor el marco legal que tenemos pues nos permite esto tener a partir de la ley de ciberdelitos pues todos estos delitos también fueron regulados y las sanciones también fueron dadas aquí lo importante es que ellos puedan tener un entorno seguro que puedan estar de manera segura verdad en el internet y al final pues también es un trabajo colectivo pues porque también viene no solo pues la sociedad en general también pues tenemos que poner de nuestra parte los padres los educadores porque al final abrirles el darles los dispositivos con internet es abrirles la puerta al mundo totalmente hay diversas ahora aplicaciones que te permiten medir el tiempo que está en pantalla un niño cortar el acceso a ciertas aplicaciones hay algunas aplicaciones como youtube que ahora ya tienen un área especial para niños verdad para que no tengan acceso a más información hay que configurarlo porque también también si al final hay que configurarlo por eso es que decía que es importante también que hay un seguimiento de parte de los padres de familia porque al final es igual como que ponga frente a la televisión a un niño o sea si lo veas frente a la tele puede pasar horas de horas y no sabes al final que contenido está viendo que es lo que está consumiendo que es lo que está aprendiendo que es lo que está interpretando también como está viendo que es lo que está que es lo que está percibiendo al final entonces pasa lo mismo que de la misma manera en que nosotros como padres estamos pendientes del tiempo en televisión también de la misma manera hay que estar pendientes del tiempo que pasan también conectados en las tablets y de la información que ellos también están brindando verdad el tipo de información enseñarles desde pequeños qué tipo de información se puede brindar cómo funcionan las configuraciones porque al final es cierto cuando están en el kinder si son tienen mayor inocencia tienen menos ideas es más complejo esto verdad pero pues en el kinder ya es una situación más guiada pues lo ideal es que si están en clase si están haciendo actividades o si están aprendiendo o están en algún momento de esparcimiento al final también los padres también estén ahí presentes pues porque es parte de la educación es parte de lo mismo la alfabetización digital ellos tienen que aprender de la misma manera que aprenden a ir al baño que aprenden a hablar que aprenden a leer de la misma manera también tienen que aprender a navegar por el internet tienen que también aprender a estar en ese entorno en el entorno digital porque al final cada vez vamos avanzando vamos avanzando más y vamos a encontrarnos que ellos son la futura generación que va a estar más expuesta al uso de aplicaciones al uso de tecnologías o sea para todo en términos generales ahorita pues pasa con el tema de sus estudios pero más adelante vamos a estar frente también a otros cambios muy sustanciales como el tema del dinero cuando de repente miremos ya no tenemos dinero físico el dinero también va a ser digital entonces también va a tocar aprender hacer uso de las billeteras digitales también entonces al final estamos en un momento que es importante poder educar que es lo primero porque muchas veces pasa lo mismo con el tema de la basura puedes tener miles de políticas puedes tener miles de recipientes para reciclar para hacer todo esto pero si lo básico que es que una persona aprenda a botar la basura en su lugar al final no haces nada entonces pasa lo mismo con este tipo también de tecnología pues que al final hay un marco legal que respalda todo esto hay un marco legal que también protege a la niñez y hay un marco legal en el que puedes hacer uso para buscar sanciones para exigir justicia también pero también va acompañado de una parte educativa que es una de las más esenciales pues en este caso Muchísimas gracias siempre un gusto y presentemente por acá ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Pueden encontrarnos en Facebook como Jorge Asociados igual pueden escribirnos por WhatsApp al 8569-4833 y pues por ahí siempre estamos escribiendo consultas y pues estamos contestando con muchísimo gusto siempre un placer estar por acá muchísimas gracias Igualmente te agradezco por habernos acompañado y también hablar de este tema muy importante en lo que compete a la parte de los derechos de la niñez en la era digital nos vamos a una pausa comercial y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas y Sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni